¡Hola! ¿Cómo están? Aquí estamos otra vez en Spadwiller Bueno, otra vez. La primera vez que lo subo, pero suero ganar Acabo de ganar una partidurita y pues me siento con ánimos Esto no sé qué es, es como un corazón Es como un corazón, no sé A ver... A ver, descuero Ok Para los que no sepan de esto, tienes que construirlo más rápido que puedas A ver... Si no me ven hablando mucho es que estoy construyendo y pues... Como que me distrae Ahí está Ahí está, quedé en... Tercero... Es ella... Un día... Perdí... Aquí eliminan al peor que lo ha hecho Que sería este... No, es este, este de aquí Voy a eliminar este de aquí Ahí tienes el ejemplo... A ver... Vale... No, es este... Yo eliminaba ese... Ehh... Bueno... Entonces esto... Una cámara... Un... Un... Dos... Tres... Cuatro... Cinco... Seis... Siete... Un... Dos... Tres... Cuatro... Cinco... Seis... Siete... Creo que era así... A ver... Creo que era así... Ah, es que tiene forma de casco, ok ya, perdí, no sé, es que no lo vi bien, perdí, no, no puedo que pierda, si es que le di, ah no, genial, bueno, perdí este, a ver, oh, se fue, oh my god, el árbol feo, este es así, 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 y este es así, no, no alcance, bueno, bueno, eso tampoco, así que no me preocupo, se me faltó una pieza, una, ah, pero todas formas tenía unas mal, ¿qué es esto?, esto es una, no, esto no sabe, qué, 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 a ver, está así, 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 así ¡Gracias! No sé que el punto no está, eh perdí, no, es que faltó, eh tengo todo, ah en serio, estoy a hacer nivel 1, 2, 2, 1, 3 y 3, 1, 3 y aquí su color por 3 lado está, 1, 2, 3 1, 2, 3, 2, 1, 4, 1, 2, 1, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. ¡Ah, ya perdí! Pues no, como un chapaya Acá no, no mires ¿En serio perdió ella? ¿En serio? ¿En serio? Oh my god Al día no Ok, esto está fácil Esta mierda A ver, esto era Esto era aquí Esto era así No sé, pero Ahí, esto no va así Esto, aquí Esto, ahora va así Ah, todo eso Será, no Lo hice muy acá Pero gané Creo Gané, gané Dime que gané Dime que gané Dime No, no, no Sí Gané Que cabrón Con mis gritos de niña Pero gané Gracias pues Fuiste de gran ayuda Gracias pues Fuiste de gran ayuda Esta victorieta la dedico a ti Y a mi madre A mi madre Gané 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 Bye 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 bye